Agradable, divertido y sobre todo pues que vamos a ganar, ¿no? Las chivas, eso es lo que también quiere ver la gente. El primer valor de una americaniza es el anti-chiva. Nah, este es el templo del fútbol para nosotros, para chivas este es el templo, esta es la casa. Y a la América pues siempre hay que ganarle, ¿no? Se pudo ganar y con gol mío. Siempre también igual de importante que el como los que jugué, ¿no? Si tú como jugador no lo haces diferente, pues no tiene mucho sentido. Brillaron hace 20 o quizá 30 años. Fueron jugadores representativos de los dos clubes más importantes del fútbol mexicano. Sus partidos paralizaban a más de la mitad del país. Hoy, ya retirados de las canchas, veteranos de chivas y América disputaron un encuentro llamado de leyendas. Esto para revivir la pasión del clásico nacional. La sede fue la de hace años, el Estadio Jalisco y el horario El Tradicional, las 12 del mediodía. Las acciones iniciaron pronto. El Bofo Bautista fue el encargado de poner el 1-0, pero Reinaldo Navia empató momentáneamente. Ambos equipos pusieron lo mejor en el campo. Galindo, Ramón Ramírez, Morales, Camilo Romero, Gustavo Nápoles y Osvaldo Sánchez por chivas. En la América está ahí Germán Villa, Cabañas, Luna y hasta Héctor Miguel Celada. Pero este partido tenso en la tribuna y en la cancha se definiría por un golazo. Y ese fue Diego Martínez, quien disparó desde afuera del área. Las jugadas de peligro no cesaron y el partido terminó con un 2-1 a favor del rebaño y la felicidad en las gradas por haber visto a sus ídolos como hace 20 años. El ganador se quedó con un trofeo especial y la admiración, que en este caso, fue para el equipo llamado más popular de México. Con imágenes de Eduardo Escalona y Víctor Arroyo, Ricardo Sotelo, Señal Deportiva.